¿Qué es la psicosis en los supermercados? Los supermercados han vivido hoy una avalancha de gente que se ha lanzado a comprar productos de primera necesidad. Las drásticas medidas tomadas por los gobiernos europeos para evitar la propagación del coronavirus han generado miedo al desabastecimiento entre la ciudadanía. ¿Eli? ¿No quedaba que el billete tú? ¿No quedaba que el billete tú?